Bueno, y hoy tenemos la suerte de estar comunicados con Isaac Monti, futbolista de General de ISA, que en estos momentos se encuentra en Suiza. ¿Qué tal, Isaac? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Buenas tardes, Eli. ¿Cómo te va? Sí, sí, acá ya es de noche, diez y media casi. Bueno, gracias por recibirnos a estas horas. Isaac, contame un poquito acerca de este club. A ver, yo voy a tratar de decirlo bien y vos me corregís. ¿Club Atlético Belinsona se dice así? Tal cual, tal cual, lo nombraste bien. Es fácil la pronunciación. Es Asociación de Calcio Belinsona. Isaac, contame un poquito a la gente que, bueno, te debe estar extrañando mucha gente acá en esa, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios? Sabemos que pasaste por la acción juvenil y después, ¿qué más? ¿Cómo fuiste avanzando hasta llegar a donde estás hoy? Sí, yo arranqué a jugar desde chico, desde los cinco años, más o menos, cinco o seis, no recuerdo bien, en la acción juvenil. Hice todo el Bobby Fútbol y principios de cancha grande ahí, hasta los 15. Y bueno, ya a fines de mis 15 me fui a Buenos Aires, a Boca, cuando, sí, cuando estaba por cumplir 16. Y nada, desde ahí estuve ocho años en el club. Pasé a préstamo en Old Boys el año del COVID, que no llegué a estar un año, porque justamente se frenó todo con la pandemia. Pero sí, un camino largo, aunque soy chico, cuando me pongo a pensar, me doy cuenta que empecé hace mucho. Sobre todo, bueno, cambió todo cuando me fui a Buenos Aires, porque se hizo un poco más duro todo y más profesional, porque antes lo hacía también como algo recreativo. No es que ahora no sea algo recreativo, pero sí tiene otro tipo de responsabilidades. Y bueno, llegó un momento en el que necesitaba salir de Boca, necesitaba cambiar de aire, porque creía que no, que había llegado a un pecho, que tenía mucha gente por delante, que no podía progresar y sale esta oportunidad. Así que bueno, acá estamos. ¿Quién te ayudó a tomar esta decisión? Porque, bueno, dejar este club, me dijiste, ocho años en Boca, también dejas amigos, dejas mucha gente. ¿Y quién te ayudó a tomar la decisión de decir, bueno, sí, voy a seguir por mi sueño y me voy? No, las decisiones las tomo yo siempre acompañado por mi familia. Gracias a Dios, ellos siempre estuvieron, para mí, más allá de las decisiones que tomen. Si yo elegí quedarme, ellos iban a estar presentes. Y si yo elijo irme, también lo están. Y te nombro a la familia, pero en realidad son todos mis seres queridos. Y obviamente que me apoyo en ellos a la hora de decidir, que trato de escuchar su opinión, porque obviamente quieren lo mejor para mí y quizá tienen una mirada un poco más de afuera que uno en el día a día, por ahí con los enojos del día a día y eso, no lo ve. Así que tanto en ellos y en mi repre, que bueno, es como un amigo para mí, trato de apoyarme, pedir consejos para después decidir y tratar de acertar. Isaac, bueno, me decías, arrancaste desde muy chiquito a jugar al fútbol, cinco años aproximadamente. En ese momento, ¿qué recordás? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué fue lo que fuiste dejando atrás a lo largo de todo este proceso? La verdad que me acuerdo poco. Sí, me acuerdo que jugaba con una categoría más grande. Me acuerdo del entrenador, que era el Fichu Godoy. Que bueno, tengo la suerte de cruzármelo cada vez que estoy en Dessa, por eso lo tengo muy presente. Pero bueno, como te digo, yo creo que a la hora de más grande, el club en el pueblo cumple además del rol deportivo, un rol social, donde vas a divertirte, a ser amigo. Tuve la suerte de hacer un montón de amigos en Dessa, de crear mi grupo de amigos, es gracias al fútbol también. Así que me acuerdo de eso, me acuerdo que disfrutamos mucho. Después eso se extendió en la cancha grande y se fortalecieron los lazos. Y bueno, tengo contacto este día de hoy con mis ex compañeros de allá. Isaac, bueno, seguramente hubo algún tipo de recibimiento allí en Suiza. Contanos, bueno, cómo fue desde el momento. Nosotros te vimos en un video desde el momento en que tomaste el avión y yo me contacté con vos para saber a dónde ibas, qué ibas a hacer. Y digo, bueno, más adelante lo voy a llamar porque quiero saber cómo lo recibieron, cómo se trabaja en el fútbol, lejos de la ciudad, qué lo vieron hacer. Sí, sí, habíamos charlado ese día. Yo justo estaba por viajar, entonces se me complicaba el tema de hacer la entrevista, pero bueno, me había comprometido y sabía que te debía la nota. Así que nada, muchísimas gracias por llamar. No, y el recibimiento la verdad que fue con mucho frío, mucho, mucho frío. Es el cambio que más noté. Estaba acostumbrado a estar en el verano de allá. Llegamos acá en febrero que hacía mucho frío, pero en el club la verdad que todo es excelente. Hay sudamericanos trabajando en el club. El dueño del club es un sudamericano y hay jugadores y dirigentes. Así que bueno, hace más fácil la adaptación, pero más allá de eso, los compañeros que son de otros países, por ahí de una cultura más distinta o diferente a la nuestra, me han recibido de la mejor manera, me integraron rapidísimo al grupo y siempre desde el primer día me sentí cómodo. Con respecto a cómo se trabaja, hoy en día está todo bastante conectado con el tema de la tecnología, así que es bastante similar a cómo trabajábamos nosotros, o por lo menos lo que me tocó a mí en boca. Sí cambia un poco cada entrenador, pero trabajamos bastante similar, algunas cosas más, algunas cosas menos, con algún elemento o máquina distinta, porque bueno, acá la economía a nivel país, más allá de que yo siempre estuve en boca, que, como te digo, tenía todos los recursos, acá quizás hay cosas que en Argentina no hay. Ya, ya, es como acá, eufórico, va a la cancha a gritar, a alentar, o son más tranquilos? Son más tranquilos, yo creo que eso es algo muy particular de nosotros, en los otros lados que me ha tocado estar, no se vive en ninguno el fútbol como lo vivimos nosotros, eso es lo lindo y algo que nos destaca en todo el mundo, es más, apenas llegué, lo que primero te preguntan los chicos es por la bombonera, por la gente, por lo que es asistir a los estadios de Argentina, la gente acá es mucho más tranquila, sí dentro de Suiza, del lado que estoy yo, que es el lado italiano, son los más pasionales y los más parecidos a nosotros, por decirlo de alguna forma, pero de todas formas es incomparable, yo creo que en eso nos destacamos mucho. Isaac, si tuvieras que decir algo que extrañás, o de lo que has dejado atrás, de boca, de tu familia, de tus amigos, ¿se extraña estando lejos? Sí, sí, yo siempre extraño mucho, incluso estando en Buenos Aires extrañaba, y si tenía la posibilidad de volverme todos los fines de semana, iba a hacerlo porque me gusta estar en casa, con mis seres queridos, que me vengan a visitar, comer un asado, y yo creo que eso es lo que más extraña a la compañía. Ni hablar que ahora estamos súper conectados, me la paso haciendo videollamadas, fotos, y es lindo viajar y conocer, pero bueno, a mí me gusta estar en Argentina, me gustan nuestras costumbres, así que sí, extraño mucho. Contame un poquito, ¿cómo son los entrenamientos? ¿Qué días son los partidos principales? ¿Están participando de alguna liga? Sí, sí, nosotros entrenamos por lo general casi todos los días, es igual que en Argentina, solemos tener un día libre dependiendo cuándo juguemos, por lo general los partidos son los fines de semana, salvo alguna fecha que se haya suspendido, o que haya adelantado, que son entre semanas. Y nosotros jugamos la tercera división de Suiza, estamos peleando por ascender, estamos segundos ahora, yo no puedo jugar, no jugué todavía oficialmente, porque necesito tener la ciudadanía primero, y queda una fecha más los play-offs, más cinco partidos play-offs, pero estamos bien, estamos segundos a dos puntos del puntero, venimos de ganar un partido muy importante, los chicos lo hicieron muy bien, así que, bueno, si Dios quiere, esperemos que se concrete el ascenso, que es lo que todos queremos. Me decías la ciudadanía, ¿es fundamental para que puedas jugar allí, tener ya todos los papeles en orden? Sí, sí, en Suiza ocupás cupo igual, a mí, yo tendría la ciudadanía italiana, ocuparía cupo igual, porque Suiza no pertenece a la Unión Europea, pero permiten cupos comunitarios, y no extracomunitarios, o sea que yo podría jugar siendo italiano, pero no siendo argentino, siendo argentino todavía no puedo jugar, espero que llegue esta semana a la ciudadanía, porque, bueno, la verdad que ya estoy bastante ansioso con el tema, uno entrena para jugar y entrenar todos los días, y el fin de semana tener que verlo desde afuera, no es lindo. Así que espero que esta semana llegue, porque una vez que lleguen los papeles de Argentina, ya puedo entrar a la cancha. Queremos verte, queremos verte jugar, pues mandanos algún video, por favor, cuando sigue ese momento. Sí, sí, lo televisan, así que vamos a buscar algún link para mandar, a ver, la familia siempre está pendiente, incluso están viendo los partidos, por más que yo no juegue, están viendo los partidos y me comentan, pero bueno, estamos todos ansiosos, no solamente yo, ellos también. Bien, bueno, Isaac, me gustaría que me digas un poquito, ¿no?, ¿cuáles son tus expectativas de ahora en más?, ¿cuáles son tus sueños?, porque venís avanzando a pasos agigantados, te hemos visto desde muy chiquito, y también te vemos cuando volvés a General de ESA, a los partidos solidarios, siempre dispuesto a ayudar, a participar, así que me gustaría que me digas cuáles son tus metas de ahora en más, ¿hasta dónde llegamos? Mi objetivo principal, como te acabo de decir, es que llegue junio, que termine el campeonato y nosotros hayamos podido ascender, porque, bueno, sería un salto grande, acá de la tercera a la segunda cambia mucho, no solo en los salarios, sino en las canchas de juego y todo y todo se hace mucho más profesional, así que ese es el objetivo principal. Y después, en cuanto a lo personal, seguir creciendo, seguir creciendo como persona, seguir aprendiendo, y como futbolista, obviamente, vine acá porque considero que, a partir de acá puedo saltar a alguna liga más importante, mejor, así sea la primera de Suiza, o algún otro país, así que esperemos que se dé, hay que trabajar para eso. Isaac, bueno, sos muy joven, clase 98, ¿digo bien? Sí, 98. Clase 98. ¿Qué esperás de tu futuro en el fútbol? ¿Tenés muchos años todavía por delante? Ojalá que sí, ojalá que sí, que tenga muchos años por delante, me gusta, de a ratos no me gusta, depende del estado de ánimo, pero bueno, me permitió hasta ahora vivir un montón de cosas lindas, así que espero que siga siendo así, yo vivo de esto, esto para mí es mi trabajo, así que nada, espero poder tener una linda carrera, siempre, bueno, hay que trabajar para cumplirlo, así que nada, estamos trabajando por eso, como te digo, tener una linda carrera, poder vivir de esto, y bueno, quizá el día de mañana me toque seguir vinculado desde otro lado, o no, pero bueno, por ahora pienso en eso, pienso ir paso a paso, ir tratando de superarme todos los días. Bien, bueno Isaac, las cámaras, para que puedas enviarle el mensaje a quien vos quieras, a quien extrañes, a quien tengas ganas de decirle algo. Nada más, te voy a nombrar a todos mis seres queridos, porque si me pongo a nombrar uno por uno son muchos, yo creo que ellos ya saben quiénes son, así que mandarle un beso grande, obviamente que los extraño, y en especial, mandarle feliz cumpleaños a Milagros, mi ahijada, Milagros Monti, que cumple años hoy, y bueno, me toca estar lejos, no poder darle un abrazo y un beso, así que se lo mando por acá. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Isaac, te dejamos que descanses, pues ya es tarde por allí, así que muchísimas gracias por esta comunicación, y quedamos a la guarda, ni bien pises la cancha jugando el partido, el primer partido, queremos verte. Dale, Eli, muchísimas gracias, siempre están presentes, así que te agradezco, y ojalá que la próxima vez que hablemos sea, contando alguna experiencia futbolista. Un abrazo grande Isaac, muchas gracias. Un beso para ustedes, chau, chau. Bueno, y así pasaba la comunicación con Isaac Monti, desde Suiza, futbolista de general de ESA, que se nos ha ido un poquito lejos, pero que por suerte, y gracias a la tecnología, podemos seguir teniéndolo cerca, para que nos cuente todas sus experiencias. ¡Gracias!